Con el compromiso de mejorar o mantener el tercer lugar nacional en los próximos Juegos Escolares y Juveniles en la AID de Pedro Batista de Bayamo, fueron abanderados los equipos de fútbol escolar en ambos sexos y el juvenil masculino, además el béisbol escolar. Tenemos aspiraciones a que los cuatro equipos que hoy estamos aquí abanderados, los cuatro equipos, clasifiquen. Es la idea, ya nos reunimos con los capitanes de equipo, hemos tenido sesiones de intercambio con cada uno de los equipos y esa es la aspiración. En representación de dichos conjuntos, Víctor Corona Miranda, mejor metodólogo nacional en el deporte escolar, puso en manos de Luis Batista Rodríguez, subdirector de deporte en Granma, la bandera que entregó al destacado futbolista Javier Cuellos Méndez. Pude hacer la preselección este año del equipo Cuba, donde hice el equipo y participamos en un torneo de la CONCACAF, ahí en Caimán, y donde pude anotar un gol, quedamos con medallas de plata. Este año el equipo de la escuela tiene la primera aspiración de clasificar para los juegos escolares y ya después que clasifiquemos, luchar por una medalla. Durante el acto además fue reconocido el equipo de béisbol juvenil, que en estos momentos ocupa el quinto lugar nacional con balance de 18 victorias y 11 derrotas en busca de su clasificación para asistir a la final de este deporte en Cuba. Ángel Julio Vázquez Mendoza, en directo. Gracias. 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 Gracias.